hola chicas cómo están bueno vamos a seguir con la técnica pero vamos a hacer algo distinto primero yo ya preparé acá el tip con el color nude y ya le puse el efecto mate y esto es por un gal les voy a enseñar a hacer para que puedan trabajar un crochet manual vieron que existe el gel plastilina pero bueno yo no lo tengo pero vamos a hacer nosotros uno y para eso vamos a utilizar acá tienen el poligel, yo elegí el color blanco y por otro lado polímero blanco entonces lo primero que voy a hacer es colocar un poco de poligel blanco esto es lo que tiene de bueno que lo pueden hacer de colores y los pueden guardar en un frasquito cerrado con tapa también pueden hacer en vez de poner poligel podrían poner esmalte blanco mezclarlo con el polímero hasta conseguir la consistencia de tipo una plastilina pero qué pasa vamos a gastar mucho esmalte porque el esmalte va a chupar mucho el polímero vieron como estuvimos trabajando hasta ahora que teníamos que poner en cambio acá como digamos el poligel ya tiene una consistencia va a ser más fácil seguramente se estarán preguntando si se puede hacer con gel blanco de construcción también se puede el tema es que vamos a gastar mucho polímero para poder darle la consistencia que nosotros queremos como el poligel es un producto que ya viene que ya tiene gel y acrílico me ayuda un poco más en crear esta técnica entonces le voy a ir colocando el polímero blanco y vamos a empezar a mezclarlo acuérdense que también lo pueden hacer con los polímeros de colores yo agarré una espatulita para ir mezclándolo y tengo que lograr que no se me pegue en la espátula como si fuera una plastilina entonces vamos a dar imagínense si para esto sólo pongo dos o tres cucharaditas de polímero imagínense en si ustedes lo van a hacer directamente con el esmalte vieron que el esmalte absorbe mucho entonces van a gastar mucho producto por eso les recomiendo que trabajen más con el poligel pero que el poligel vuelvo a repetir ya tiene una consistencia ves como ahí se va formando ya tiene una consistencia de acrílico con gel y si lo hago con gel solo es lo mismo tengo que poner mucho ven como es tengo que poner mucho para que me quede como una plastilina le voy a poner un poquito más acuerden que lo pueden hacer de otro color pero siempre la base preferentemente en este caso de color blanco que ven como queda esto como el poligel mira qué bueno que está ya está la plastilina ves entonces esto lo que tiene cuando bueno por ahí lo vamos a agarrar un poquito con la mano para hacer una bolita o por ahí lo agarran con la espátula y lo ponen directamente en la uña y limpiense con alcohol que si no van a estar incómodas para trabajar en este momento me estoy limpiando bien entonces voy a limpiar mi espátula vamos a agarrar acá y vamos a pensar más o menos acuérdense vamos a trabajar ahora con este tipo de elementos para poder acomodarle es como de silicona si porque también lo pueden hacer con un pincel si pero hay un poquito húmedo para aplastarlo como no te vienes que ya tiene un poco de digamos de acrílico y de gel y ahora también voy a preparar acá los bloatings si bien entonces lo que vamos a hacer es agarrar una bolita no muy grande donde voy a hacer una pelotita con las manos limpias porque eso lo vamos a colocar directamente sobre la uña pero eso hay que aplastarlo y que no quede muy grueso porque si queda muy grueso no va a quedar buena la técnica entonces lo que vamos a hacer es empezar a acomodarlo ven como esta para que entiendan aquellas que les gusta el 3D bueno acá se tienen una técnica por si quieren hacer algo ves es algo diferente a lo que veníamos haciendo así que ahora aprendieron también a construir ustedes su propia plastilina yo la estoy poniendo de manera digamos desproporcionada pero ustedes la van a dejar la van a manejar como quieran de acuerdo al diseño que ustedes quieran realizar entonces ahí la estoy acomodando eh lo quiero colocar acá arriba miren ven como se va acomodando siempre bueno yo acá le puse el efecto mate porque me gusta más el efecto mate que quede bien rústico ahí voy a llegar un poco hacia abajo si no me apuro porque viste que si por ahí te apuras en algún lugar te queda gruesito no esta bueno entonces ahí estamos lo van a ir amoldando que no quede muy grueso que no quede muy grueso estas cositas de silicona los palitos estos están bárbaros son re prácticas ahí esta miren ven como queda acuérdense acuérdense lo que les explique recién de las formas que lo pueden realizar no se puede hacer con polímero cristal porque no le va a dar cuerpo si yo necesito que tenga cuerpo entonces esto tienen que tener en cuenta que hasta que ustedes no levantan a la cabina esto no se va a endurecer así que de eso quédense tranquila yo sigo aplastando lo voy a llevar hasta donde yo quisiera más o menos lo voy a dejar acá ven no muy grueso porque si no no queda bueno ahí les muestro como está bien finito y ahora vamos a empezar a trabajarlo con los dotting si 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 se entienden ahí esta entonces vamos a empezar a hacer algún diseño con un dotting voy a agarrar este que tiene la punta un poco más gruesa voy a hacer primero acá en el centro lo voy a abrir lo voy a abrir lo voy a abrir acá no tengo que estar mirando a ver si se me pone opaco porque acá no pasan esas cosas o sea acá ya se pueden quedar tranquilas no como en la otra técnica que vos estabas mirando porque se te ponía brilloso que quería decir que obviamente que necesitaba más los polines y vamos a empezar a hacer como si fuera unos triangulitos o unos palitos como ustedes quieran pero empiezan a abrir el diseño ahí estamos subiendo el diseño esto es como más firme por así decirlo eh obviamente ahí se ve el color de abajo que es lo que pusimos voy a agarrar ahora otro dotting voy a agarrar ahora otro dotting voy a hacer una de acá más chiquitita lo pueden ir aplastando y ven que por ahí se pone un poco más de derredada relieve y ahora con otro dotting voy a hacer unas puntitas vamos trabajando ahí acuérdense que esto hasta que yo no lo llevo a la cabina no va a pasar nada no se va a endurecer no se va a endurecer y si quieren fíjense y lo vamos acomodando para que no quede tan el relieve porque cuando vos haces la abertura empieza a salir como si fuera un relieve vamos a seguir haciendo otros circulitos abajo de lo que hicimos recién quizás un poco más grande ven ahí vamos formando y también voy a aplastar vamos a ir retocando antes de mandarlo a cabina por si quieren agregar alguno otro más creo que una vez que estéis lo mandan a cabina esto ya se va a endurecer le pueden hacer otras detalles en la punta con unas más chiquititas pero en que el crochet también lo que tiene es eso muchos puntitos entonces una vez que terminan de hacer el diseño que ustedes quieran lo voy a mandar a cabina ahora si? pero le voy a mandar 60 segundos porque quiero que se me cure bien ahí 60 segundos han cabido una lid acá tengo la pasta que veníamos utilizando esta pasta después la voy a guardar porque sirve para hacer más más cositas si? más diseño y ahora cuando lo sacamos de la cabina voy a hacer como veníamos haciendo hacer si ustedes le quieren agregar alguna decoración lo podemos hacer con el esmalte en un permanente algún detalle y agregarle el polímero blanco y si no lo pueden hacer agregándole el chibre si? para hacer algún detalle eh si quieren hacerlo parecido no sé a ver a una trapa sueño que también está bueno porque ahí estarían combinando un poco de técnica ahora lo vamos a sacar de la cabina para que vean como queda ve? esto ya está duro y esto chicas obviamente no lleva top cobat eso es importante que lo tengan en cuenta no lo tienen que poner el top cobat si? porque si ustedes le agregan ahora el top cobat eso es como que se achata la técnica no quedaría bien entonces yo ahora acá agarre un poco de esmalte semi y le voy a hacer unos puntitos para que vean que pueden hacer que pueden hacer pueden empezar a crear combinar hacer un montón de cosas y ahora lo que le vamos a poner a esos puntitos le voy a poner chivré en este caso les quiero que se note bien si? si? verán que el chivré queda como el efecto azúcar le da más relieve obviamente que el polímero entonces voy a poner el chivré espero que les esté gustando esta esta buena para hacer lo que les explique recién es un poquito más de trabajo quizás pero bueno pero está bueno igual saber ven? entonces así lo voy a mandar a la cabina ahora 30 segundos cabina led estoy ahí mirando la cabina acuérdense de ir mandándome los trabajos ahora cuando le sacamos de la cabina lo que vamos a hacer es pasarle el cepicito si? así que bueno está buena la técnica esta porque ustedes van a poder hacer un montón de cosas y ustedes vieron que casi yo podía hacer cuando puse la pelotita la aplastaba le pones orejita podes ingeniar de tela para hacer tipo la podes usar para 3D así que está bueno acuérdense que esto seca lo tengo que guardar en algún trasquito de este estilo con tapita que no le de la luz que no esté cerca de la cabina porque si no vieron que los gracios lo van a secar pero bueno es una opción diferente a lo que veníamos haciendo ahora lo vamos a sacar de la cabina ahí está y ahí y ahí